Pues sí son caras, son caras las sanciones, pero yo creo que el dar una prórroga ya es un avance, porque es lo que veíamos, no nomás son las prórrogas, porque todos queremos cumplir, sino el costo de lograr hacer eso. Yo conozco una empresa que nos ha cotizado a empresas medianas, y eran costos de 70 mil hasta 90 mil pesos. Entonces, para que una empresa lo pague así en un mes, pues era complicado. Pero ahorita que están dando esas aperturas de ampliaciones, pues ya hay más acceso para lograr a eso, y ojalá no lleguemos a las sanciones. No, no, pues todo eso, pero hay beneficios, hay beneficios porque sí hay muchas veces ahí el estrés laboral, y vemos que Juárez y Chihuahua son unos estados donde hay más estrés laboral, y muchas veces el capacitar o el dar ese tipo de asesorías a los mismos empleados, pues puede tener algo benéfico para las empresas y sobre todo en productividad. Entonces, sí esperemos que se logre, y queremos conseguir empresas que sean más económicas para las micros y pequeñas empresas.